¿Te estás creyendo mujer que eres muy linda? Y anda diciendo que un hombre no vale nada No seas creída, para mí tú eres la misma Yo te aseguro que estás muy equivocada Con dinero y con belleza no se humilla Esas dos cosas para mí no valen nada Mujeres lindas, presumidas y orgullosas Ya las he visto a mis pies arrodilladas Mujeres lindas, presumidas y orgullosas Ya las he visto a mis pies arrodilladas La mujer que a mí me humille no ha nacido Una mujer a un hombre no le podrá igualar Y mi amor para ti ya ha fenecido Hay perdonas que te diga la verdad Y analizando las cosas de la vida Cuando un hombre nace, mujeres nacen dos A mi novia me sobran en la vida No presumidas ni orgullosas como vos A mi novia me sobran en la vida No presumidas ni orgullosas como vos Una mujer que a mí novia No presumidas ni orgullosas como vos Ongluidos comenzados Gracias.